Muy buenas tardes señores y señores Vamos a hacer un par de videos Para subirlo a mi canal de Youtube Hoy también recordarles que el día 6 de noviembre Viernes a partir de las 5 y media Estaremos en el Facebook Live Haciendo un directo para todos ustedes Hoy empezamos con este temita que dice así ¡Ahhh! 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 Ya lo pensé y no valía la fin Que estoy llorando por tu amor Como si fuera mi cometa Dile que hice que quiero un pie bonito Besado un rato más que el cohecho a mi vida No estoy seguro que te siente revisada Porque a mí me mandaste a la besura Bastante seguro que no pasándome Cuando vaya a mi tiempo me vuelvo a la basura No estoy seguro que te sientes un rato más que el cohecho No estoy seguro que te sientes de una pala Y no estoy seguro que te sientes un rato más que tengo ¡Ahhh! de oro que buscas en un mes, cuando yo ve aquí, te muerdo a la basura. Aunque a mí me manzca la besita, bastante dolor que buscas en un mes, cuando yo ve aquí, te muerdo a la basura. Aunque a mí me manzca la besita, bastante dolor que buscas en un mes, cuando yo ve aquí, me sigo con este maldito orgullo, pienso que lo que se te iban a pagar. ¡Oye! ¡Echo de barriga! ¡En mi casa te lo tuve! ¡Va a ir con un mes! ¡Va a ir con un mes! Aunque a mí me manzca la besita, bastante dolor que buscas en un mes, cuando yo ve aquí, recuerdo a la basura. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!